Si tienes la piel de tu rostro y de tu cuello envejecido por el paso de los años, te presentamos lo último en tecnología para mejorar la calidad de tu piel. A base de hidroxapatita de calcio, es un potente biostimulador que nos ayuda a producir más fibras de colágeno y elastina, mejorando así la textura de nuestra piel, además causando un efecto relleno que nos ayuda a atenuar las líneas finas de expresión con efectos duraderos. Ya sabes, si tienes tu piel de tu rostro y de tu cuello envejecido, ajena tu cita aquí en Belieza Peruana. ¡Gracias!